bienvenida familia mentira comanda bueno nacho es nuestro primer video blog que estamos realizando totalmente especial distinto es claramente una fecha especial estamos cumpliendo tres años y eso lleva a que sea un día histórico porque arrancamos a vender mates en España así como escuchas nosotros somos tres chicos de mar de plata bueno históricamente vendimos siempre acá decidimos empezar a vender mates en la otra parte del mundo mi hermano Santiago ya iba allá hace un tiempo más o menos desde que arrancó mates del mar y siempre tenía la idea de empezar a llevar mates pero para llevar esa idea a cabo realmente es un poco más complejo de lo que pensamos que le damos mates en una valija y listo hay que entablar toda una parte de logística y demás que decidimos hacerla y que lanzamos en esta fecha tan especial como es el primero de abril ustedes van a ver este video en un par de días nada más la idea de este video blog es grabar nuestro paso a paso en España todo lo que vamos haciendo así no vaya bien no vaya mal esperemos que no vaya muy pero muy bien pero bueno grabar un poco todo el próximo video ya va a ser haciendo nuestro primer envío internacional mayorista eso se lo vamos a enviar directamente a mi hermano que todavía no sabe puntualmente dónde va a parar pero que se va a mover por toda España así que eso va a estar muy copado después nada mostrar nuestro paso a paso cómo van avanzando nuestros números además tenemos nuestra red social principal que es Instagram para España digamos se llama Mate del Mar España porque no está la idea así que nada así que nada va a ser todo nuestro paso a paso de todo lo que hagamos porque además nuestra idea no es solo vender en España sino vender en el viejo continente entero y de ahí que salgan algunas relaciones para intentar vender a todo el mundo la idea surgió con Mate y con Agu ya que nos habla un montón de gente en inglés o de cualquier parte del mundo preguntándonos si hacemos ese tipo de envíos que no pueden conseguir mates y nuestra idea es que todo el mundo que quiera tener un mate pueda tener un compañero y nosotros tener la posibilidad de llegar a cada rincón del mundo y bueno sabemos que es muy complicado que nada lleva mucho tiempo poder llegar a esa gente que está buscando un mate hace tanto tiempo pero bueno estamos en el proceso estamos en el camino además en nuestro YouTube tenemos un montón de seguidores de México Colombia bueno nos han escrito un montón de partes del mundo donde también ya hemos activado los envíos internacionales y nos encanta que forman parte de esta locura y de este videoblog que va a durar todo lo que que dura nuestra estadía en España y este fue el capítulo 1